Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta, para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. ¡Empecemos! El caso de Shandy Blackburn Shandy René Blackburn Shandy René Blackburn nació el 11 de junio de 1989 en Brisbane, Australia. Era hija de Peter y Vicky Blackburn. Sin embargo, por razones que se desconocen, la figura paterna estuvo ausente y Shandy creció junto a su madre y su hermana Shanna. Las tres vivían en Mackay, una ciudad de la costa de Queensland, Australia, situada a unos 970 kilómetros al norte de Brisbane. Era una ciudad próspera, conocida como la capital azucarera de Australia, ya que producía más de un tercio del azúcar de caña del país. La chica era popular y extrovertida. La caracterizaba su sonrisa pícara. Aunque tenía una gran diferencia de edad con su hermana, la relación entre las dos era muy cercana. Una vez que Shandy alcanzó la adolescencia, las hermanas se hicieron todavía más unidas, como mejores amigas. Disfrutaban hacer pequeños viajes juntas y compartir buenos momentos. En 2011, la vida de Shandy dio un gran cambio. Ese año, conoció a John Peros, un talentoso boxeador aficionado en el MV Nightclub de Mackay. Empezaron a salir pese a la diferencia de edad. El hombre era ocho años mayor que ella y, desde el principio, impuso un férreo control en todos los aspectos de la vida de su joven novia. La relación fue bastante tormentosa debido a los celos de John. Frecuentemente, rompían y reanudaban el noviazgo. De hecho, Shandy, tratando de encontrar alguna solución, había recurrido a una estrategia poco convencional. Fue a consultar a una psíquica en 2012 para que le aconsejara qué hacer con su celoso novio. Para tener una idea de lo controlador que podía ser John, mientras Shandy asistía a su lectura espiritual en la ciudad costera de Mackay, Queensland, el hombre esperaba afuera del consultorio de la psíquica. Shandy grabó la sesión en su teléfono mientras le preguntaba a la mujer, que se promocionaba a sí misma como clarividente, si valía la pena continuar con su relación intermitente con John. La psíquica le dijo que su novio tenía que dejar de sacar a relucir el pasado, a lo que ella respondió que el hombre simplemente no sabía cómo parar y no podía sacárselo de la cabeza. Reveló que su novio estaba colgado de sus relaciones pasadas y sostuvo que ella nunca lo había engañado y nunca lo haría. La jovencita le relató a la clarividente que se habían separado a mediados de 2011, mientras John viajaba a Tailandia, una nación conocida como la meca del turismo sexual. Pero a su regreso a Australia, a principios de 2012, decidieron volver a salir. Cuando la psíquica le preguntó a Shandy qué hacía su novio en el extranjero, ella respondió que hacía lo mismo que todos los hombres que iban a ese país. Al finalizar la consulta espiritual, la mujer le aconsejó no preocuparse por las andanzas de John y dijo que las otras mujeres eran solo prostitutas. No se sabe si la lectura espiritual sirvió para algo o si la jovencita quedó más confundida con semejante consejo. Pero lo cierto fue que, para la tranquilidad de Vicky Shannon, ese mismo año 2012, Shandy terminó definitivamente con John y se trasladó a Gold Coast en marzo de ese año. Entre tanto, John dijo que acudió a un psicólogo y a dos psiquiatras. Con esa estrategia, trataba de convencer a su exnovia para que volviera con él. Pero no surtió el efecto deseado y aunque Shandy regresó a McKay en octubre, ya no estaba interesada en relacionarse con John. La joven empezó a trabajar en Haru Park Country Club, uno de los principales centros deportivos y de ocio de McKay. El sitio era muy concurrido debido a su prestigio y por ofrecer una gran variedad de opciones gastronómicas, como de bistro y boundary café, donde servían almuerzos y cenas. Casi en su primer día de trabajo, cuando ingresó a la cocina a buscar un plato para servir a un cliente, Shandy observó al cocinero Aaron McLean y como en una película romántica, quedaron prendados el uno del otro. El joven ha señalado que fue amor a primera vista, pero él no se atrevió a confesarle sus sentimientos hasta que ambos coincidieron en una fiesta. Desde ese momento, se hicieron inseparables. Esta relación no se parecía en nada a la anterior. Aaron era un joven respetuoso y afectuoso. Shandy estaba feliz y disfrutaba la vida que tenía. Tenía grandes planes que incluían viajar y mudarse juntos. Todo iba viento en popa en la vida de la veintiañera. En febrero de 2013, Shandy, de 23 años, terminó su turno de 7 horas del viernes por la noche y comenzó a caminar rumbo a la casa de su madre en Boddington Street. Vestida con pantalones y camisa a oscuros, Shandy tecleó un mensaje de texto mientras caminaba, a menos de 15 minutos de su destino. Esa noche, su novio Aaron estaba libre del trabajo y salió con unos amigos, pero le ofreció buscarla y llevarla hasta su casa cuando ella finalizara su turno. Sin embargo, Shandy le dijo que no se preocupara y argumentó que ella disfrutaba la breve caminata hasta su hogar. Hacía calor y corría una ligera brisa, mientras la ciudad entraba en sus últimas semanas de verano. Las calles estaban tranquilas, vacías. Shandy no tenía motivos para tener miedo. Pero esa noche, Shandy no llegó a la puerta de su casa. Un taxista vio una escena sospechosa en la que dos personas forcejeaban y llamó a la policía. Shandy había sido brutalmente atacada cuando se encontraba a solo 100 metros de la puerta de su casa. La joven cayó al piso a causa de múltiples heridas con un arma blanca. Su atacante le cortó la laringe y, a pesar de la grave lesión, ella intentó huir. Se arrastró hasta una alcantarilla cercana, incapaz de pedir ayuda. Fue trasladada luego al hospital, pero no fue posible salvarle la vida. Las cámaras de seguridad mostraron a un hombre agazapado en unos arbustos cercanos, justo antes de la agresión a la jovencita. Esa misma figura se observó posteriormente corriendo hasta donde inició el ataque a Shandy. Una grabadora de voz de la policía capturó el difícil momento en el que los detectives le dijeron a Vicky que su hija estaba muerta. La rodilla de voz de la policía ha muerto de la policía capturó el difícil momento en el que los detectives le dijeron a Vicky. Desconcertada y todavía sin poder asimilar el duro golpe, la madre solo alcanzó a preguntar qué tenían que hacer a partir de ese momento. La policía respondió que querían averiguar quiénes podían ser los sospechosos. La atención pronto se centró en Young, el exnovio de Shandy, debido a la relación tormentosa que tuvieron. Cuando la policía grabó a Young, dos días después de la muerte de Shandy, el sujeto no tuvo un mínimo de respeto y, por el contrario, se refirió a ella en términos muy despectivos, calificándola de manipuladora y profiriendo palabras vulgares. Las sospechas recayeron sobre él porque se sabía que era violento y, además, tenía un motivo, celos y control. La forma en que se cometió el crimen hablaba de mucha ira por parte del perpetrador. El automóvil de Young fue captado por una cámara de seguridad cerca del lugar donde mataron a Shandy. Ese resultó ser un elemento muy valioso para la policía porque colocaba al principal sospechoso a poca distancia de la escena. Sin embargo, en abril de 2013, la policía descubrió una nueva pista y la investigación se desvió hacia un hombre local llamado William Daniel. Se trataba de un sujeto violento que se autodenominaba Gangster y que, además de llevar cuchillos consigo, traficaba y consumía drogas ilegales. En su repertorio criminal estaba el ataque a hombres y mujeres en la ciudad azucarera y minera de McKay. Aunque él negó su implicación en el asesinato de Shandy, su amigo Levi Blackman reveló a los policías que William le había confesado que él lo había hecho. Levi dijo más tarde que probablemente se trataba de una broma, mientras que la policía sospechaba que se trataba de un fanfarrón. No obstante, su predilección por el uso de cuchillos y otros factores lo convirtieron en un objetivo importante en una investigación policial. Eso distrajo la atención de los agentes de su principal sospechoso inicial, que era John, el exnovio de la víctima. En octubre de 2013, los habitantes de McKay salieron a la calle para participar en la marcha Reclaim the Night dedicada a Shandy. Este tipo de marchas, exigiendo que las mujeres pudieran moverse por los espacios públicos en horas de la noche, eran eventos en los que la jovencita siempre había querido participar. Por eso, esa noche, tras una vigilia con encendido de velas, su hermana Shanna encabezó la marcha, que comenzó en el lugar del asesinato de Shandy en Boddington Saint y llegó hasta Blue Water Quay. En 2014, John fue detenido y acusado del asesinato de Shandy tras una investigación policial de 18 meses. El hombre se había declarado inocente. El juicio duró 12 días y declararon más de una docena de testigos. Sin embargo, el jurado emitió su veredicto tras solo dos horas de deliberación y causó una gran desilusión en la familia de Shandy al declarar a John, el exnovio controlador, como no culpable. Al parecer, las evidencias no fueron suficientemente convincentes y sumado a eso, se estableció una duda razonable por la supuesta implicación de William, el autodenominado gángster que usaba cuchillos. Esas coincidencias obraron en favor de que John saliera libre. Se dijo a la audiencia que a pesar de cantidades significativas de material biológico y sangre en la escena del asesinato de Shandy y en el automóvil que conducía John, el laboratorio no pudo identificar el ADN utilizable. La familia de Shandy estaba destrozada por el resultado, pero trataron de seguir su vida y de honrar la memoria de la joven dejando flores cada viernes en el lugar donde fue asesinada. En 2019, se creó una nueva esperanza mediante un trabajo de investigación periodística. Se trató de la historia de Shandy, The Search for Justice, traducido como La Historia de Shandy, En Busca de la Justicia. Presentado por el galardonado periodista de investigación del The Australian Heathley Thomas, el podcast compartió nueva información y nuevas perspectivas de expertos, familiares y amigos sobre el cruel asesinato de la joven de 23 años. Las extraordinarias revelaciones del podcast, incluidas las conclusiones de una destacada científica sobre una falla forense generalizada en el caso de Shandy, dejaron atónitos a los altos mandos policiales. A medida que se conocía más información, aumentaba la preocupación de que se hubieran producido fallos sistémicos durante la última década en el laboratorio de ADN del gobierno de Queensland, que podrían afectar a cientos de casos y no solo al de Shandy. En el mismo año 2019, el caso quedó en manos del forense de la corona en Queensland, David O'Connell, una instancia que forma parte del sistema de justicia en Australia y a la cual se recurre cuando ya un juicio tuvo resultado en el área penal. Esa instancia analizó nuevamente toda la evidencia disponible y, para hacerlo, los expertos se dedicaron durante más de un año a trabajar de forma exhaustiva. En agosto de 2020, el tribunal forense presentó sus resultados y llegó a la conclusión de que John, el exnovio de Shandy, quien había sido absuelto en un tribunal penal en 2017, fue el responsable de su muerte. En esa investigación de la corona, un patólogo describió como un apuñalamiento frenético la forma en la que la joven víctima fue asesinada. Contabilizaron 25 lesiones en el cuerpo y la conclusión fue que un ataque como ese solo podía haberlo hecho alguien cargado de rencor hacia la víctima. John, como siempre, mantuvo su inocencia durante toda la investigación. Sin embargo, los resultados de la pesquisa del tribunal de la corona presentados en 66 páginas, demostraron su responsabilidad en el ataque. Su vehículo fue visto cerca de la escena del crimen y había otros elementos incriminatorios. El forense David dijo en la investigación que había pruebas suficientes para demostrar que John tenía motivos para matar a Shandy y que no había otra conclusión posible. Reiteró que la joven mujer murió a causa de las heridas sufridas durante un incidente que involucró violencia con John, quien usó un instrumento afilado. Sin embargo, para frustración de todos los allegados a la víctima y para la sociedad en general, se anunció que el hombre no sería arrestado ni acusado, ya que fue encontrado no culpable del asesinato al ser juzgado en el tribunal penal que llevó el caso. Bajo las leyes de doble enjuiciamiento en Australia, se necesitaría presentar evidencia nueva y convincente a la policía para abrir un nuevo caso en contra de John. Para los familiares y amigos de Shandy, el único consuelo era que, con ese resultado, todo el mundo sabría que John era el asesino, tal como ellos pensaban. Pero les parecía profundamente injusto que no fuera acusado. Sin haber cometido el crimen perfecto, el hombre podría salirse con la suya, como lo hizo durante tantos años. Cuando el forense central David dijo en un comunicado que John era el asesino, pero que no había nueva evidencia para respaldar ninguna sugerencia que debería ser imputado por nuevos cargos, Vicky dijo que sintió que nada tenía sentido. Decidida a no quedarse de brazos cruzados, Vicky pidió una revisión del sistema de justicia del Estado y abogó por cambios radicales en el sistema legal. Dijo que, más de siete años después de que su hija menor fuera brutalmente apuñalada a pocos metros de su casa, sus preocupaciones sobre el caso seguían sin respuesta, a pesar de haber enviado cartas a la oficina del director de la Fiscalía Pública y al fiscal general desde 2017. Y afirmó que no pensaba que en los tribunales se estuviera garantizando la mejor representación para las víctimas. El forense David aclaró que lo único evidente era que no había pruebas nuevas o frescas y convincentes disponibles para usar en un tribunal penal que la policía no conociera ya. John, con una actitud realmente arrogante, anunció entonces que iniciaría acciones legales por el podcast del crimen. Dijo que iría directamente contra Shanna, la hermana de su exnovia, y otras personas involucradas que dieron sus testimonios en el podcast sobre la muerte de la joven, según reportó ABC Australia. La doctora Kirstie Wright, una experta forense que participó en el podcast que puso de nuevo sobre el tapete la historia de Shandy y la necesidad de conseguir justicia, dijo que el misterio del asesinato podía resolverse, pero requería de un proceso riguroso. Kirstie, ex jefe de la Base de Datos de ADN de Investigación Criminal Nacional de Australia, en una conversación con el reportero de investigación, Hitley, dijo que nunca en sus años de ejercicio había visto un caso tan malo en ningún lado y lo calificó como algo completamente increíble, tan desastroso como un choque de trenes. También dijo que cada artículo relacionado con el caso debía volver a analizarse porque creía que a Shandy y a su familia se les había negado la justicia. El periodista Hitley señaló que durante el juicio a Young, el jurado no escuchó muchas pruebas, y para colmo, las pocas pruebas que se presentaron pudieron no ser consideradas relevantes. Eso incidió en la decisión final de declararlo no culpable. La experta Kirstie indicó que los resultados de todo este caso fueron completamente poco confiables y que llegó a esa conclusión después de meses de examinar la evidencia forense. Dijo que las pruebas realizadas en el automóvil de Young, que según la policía fue el vehículo captado por la cámara cerca de donde mataron a Shandy, no mostraron ADN en absoluto, lo que resultaba totalmente absurdo. Siendo muy descriptiva, dijo que era simplemente increíble que no pudieran obtener ADN de Young de ninguna superficie del vehículo, lo que implicaba que el hombre conducía tocando un volante, un freno de mano y una palanca de cambios. Y la pregunta es, ¿no dejaba ningún rastro? No poder obtener el perfil de ADN de un conductor de su propio vehículo fue considerado realmente increíble. Era enorme la lista encontrada de tantas rarezas notables, errores y omisiones en el manejo por parte del Laboratorio Oficial del Gobierno de Queensland de las muestras forenses de la escena del crimen. Al final, se contabilizaron 17 errores. Basada en su amplia experiencia y apoyando el deseo de la familia de recibir la justicia que merecen, la doctora Kirstie insistió en que, en su opinión, todas las muestras debían volver a analizarse y ese proceso debía hacerse en otro laboratorio. Al mismo tiempo, sugirió que se sometiera a una intensa investigación al Laboratorio de Salud de Queensland, donde se realizaron las pruebas porque era inaudito lo ocurrido allí. El 9 de febrero de 2022, ocurrió el anuncio que la familia de Shandy estaba esperando. Una investigación de la corona sobre el asesinato se reabrió nueve años después de que fuera apuñalada fatalmente, luego de que los hallazgos de la serie de podcast resaltaran las fallas en la investigación inicial. El forense David, que en 2020 había dicho que no había nueva evidencia como para enjuiciar nuevamente a John, en 2022 le informó a Vicky, la madre de Shandy, que había tomado la decisión de reabrir la investigación según informó The Australian. Por su parte, Hitley, el periodista autor de los podcasts, le dio declaraciones a Sky News Australia y refirió que Vicky tenía la esperanza de que lo que haría el forense para reabrir la investigación pudiera producir la justicia que se le había negado. Cuando se le preguntó si creía que el asesino sería llevado ante la justicia, el periodista respondió que desde el principio tenía la creencia absoluta de que el hombre pagaría por su delito. Según trascendió, las muestras tomadas de las uñas, los brazos, la ropa de Shandy y de doce áreas de posible sangre en el automóvil de John en ese momento se encontraban entre las que podrían volver a analizarse. El 24 de noviembre de 2022, los medios de Australia publicaron el inicio de una investigación en el problemático laboratorio forense de Queensland y revelaron que la pesquisa se había concentrado en la falla del laboratorio para obtener ADN del asesinato sin resolver de Shandy en McKay. El comisionado Walter Sofronoff, quien dirigió la Comisión de Investigación sobre Pruebas Forenses de ADN en Queensland, dijo que parecía imposible concluir que el ADN del delincuente no estaba en el cuerpo o la ropa de Shandy y agregó que no era posible concluir que el ADN de Shandy no estaba presente en el automóvil de la persona sospechosa del asesinato. En esta parte de la investigación intervino una de las más reconocidas abogadas de Australia, Laura Ritchie, quien desde junio de 2022 había sido nombrada como una de las asesoras del comisionado Walter. Por eso estuvo presente durante las audiencias de investigación reanudadas en el Laboratorio de Servicios Científicos y Forenses administrado por el gobierno de Queensland. Uno de los abogados asistentes de Laura indicó que la revisión se hacía por la falla del laboratorio para obtener ADN útil del asesinato de Shandy. Agregó que esas fallas habían causado una gran preocupación dado que en realidad provenían de lo que debería ser una buena fuente de ADN. Los factores ambientales como el calor, la humedad y la lluvia no deberían haber afectado la capacidad del laboratorio para obtener resultados de ADN. Sin embargo, ese fue uno de los argumentos esgrimidos para justificar los pobres resultados presentados. En este sentido, la científica forense Kirstie consideró que la falla se debió a los procesos de laboratorio y no a la degradación de las muestras. Argumentó que con bastante regularidad se obtenían muestras del centro de Queensland y del norte de Queensland donde el clima es muy cálido y húmedo y siempre habían podido obtener perfiles incluso de ese tipo de entorno. En consecuencia, indicó que sólo cabía poner un signo de interrogación sobre la confiabilidad de los resultados del laboratorio intervenido. Las fallas en los métodos de extracción y la recolección policial de evidencia también se identificaron como factores potenciales en la imposibilidad de obtener ADN. La evidencia en la investigación reveló que las autoridades con el fin de ahorrar dinero hicieron cambios que afectaron la calidad del trabajo. También se hallaron pruebas de la preocupación del personal por las deficiencias en las pruebas cuando se introdujeron cambios significativos en los límites del umbral de ADN. El umbral inusual adoptado por el laboratorio en 2018 fue diseñado para ahorrar dinero y mejorar la eficiencia, pero resultó en que miles de muestras de evidencia de la escena del crimen no se analizaron. También se informó sobre el ambiente tóxico dentro del laboratorio y se identificaron fallas de gestión en sus niveles más altos. A los miembros de la comisión pareció quedarles claro que los científicos que informaron de los hechos definitivamente no tomaron atajos. Realmente hicieron todo lo posible para tratar de obtener perfiles de ADN, pero no estaban dadas las condiciones idóneas. Aunque hay diferencias con las fechas en cuanto a las nuevas prácticas en el laboratorio y el momento en el que ocurrió el crimen, esto es lo que ha trascendido a los medios acerca de esta etapa de las investigaciones. Retomando lo que fue la reapertura de la investigación en el Tribunal Forense de Queensland por parte del forense David, se pudo conocer que la decisión fue tomada después de recibir una solicitud de la fiscal general Shannon Fentiman, quien pidió investigar más a fondo los problemas relacionados con el manejo y las pruebas forenses. A su vez, la fiscal general Shannon había actuado tras recibir una petición de la ministra de Salud de Queensland Yvette Dath para que se reabriera la investigación de la corona. A la fecha en la que culminamos este guión, no había información acerca de los resultados obtenidos en la nueva investigación de la corona. Trascendió que el forense David había señalado que sería un proceso minucioso y por ende no daría resultados rápidos. La madre y la hermana dijeron que sienten que esta es su última oportunidad de obtener justicia para Shondi y se mantienen esperanzadas. En cuanto a John, el hombre al que todas las evidencias inculpan, pero que ha logrado hasta ahora salir impune, lo último que se pudo conocer es que los medios australianos lo calificaron como un prófugo. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto. ¡Suscríbete!